Bomberos de Guadalajara liquidaron un incendio que consumió una casa improvisada habitada por indigentes. El hecho ocurrió entre las calles privadas y ilegalidad de la colonia Lomas de Independencia. Minutos antes de la medianoche de hoy, a las líneas de emergencia llegó el reporte de una explosión sobre las vías ya mencionadas. Además, se hablaba de al menos dos personas con quemaduras. Instantes después, al lugar de los reportes, llegaron ambulancias y dos pipas de agua del cuerpo bombero y tapatío para sofocar las llamaradas que consumieron una finca hecha de cartón, así como jarasca y zacate del terreno en donde se encontraba. Según vecinos, el siniestro lo provocaron los mismos moradores que quemaron madera y cables supuestamente para cocinar. El fuego se salió de control y terminó por cubrir toda la casa. Denuncian que ambos sujetos invadieron el lote desde hace tiempo y han sido un dolor de cabeza para la cuadra. Los dos tipos no fueron encontrados en las inmediaciones porque decidieron escapar tras percatarse de lo ocurrido, reportó para Guardia Nocturna Humberto González.